Muy buenos días con todos los cursantes. Mi nombre es Carlos Molina, instructor del programa Pensamiento Comunitario. Vamos a dar una guía didáctica, lúdica, rápida del funcionamiento de la plataforma. Una vez que ustedes se hayan inscrito y tengan su usuario y contraseña, o sea, sus credenciales, en este apartado, en la parte superior derecha, Iniciar sesión, dan un clic y automáticamente viene esta interfase donde coloca su correo electrónico, cabe mencionar que es el que usted se registró, coloca su clave de acceso, e inicia la sesión. En este momento se valida sus credenciales y automáticamente la plataforma lo lleva hasta interfase del curso Pensamiento Comunitario Cosmovisión de los Pueblos y Nacionalidades. Iniciamos o continuamos con el curso y nos presenta la siguiente interfase en la cual usted se da cuenta de que está en el curso porque el usuario en la parte superior derecha está el usuario asignado el nombre del curso y usted tendrá, en el caso puntual del curso Cosmovisión de los Pueblos y Nacionalidades la siguiente estructura cuatro módulos que lo vamos a determinar de la siguiente forma es importante determinar que usted debe seguir estos módulos de una manera secuencial los cuatro cursos van a tener esta estructura un módulo cero de bienvenida donde manejamos todos los tópicos generales la presentación un objetivo holístico del curso las políticas de evaluación la metodología implementada las check-ticks un foro de presentación donde es importante su intervención si ustedes miran en la parte derecha en este espacio tenemos un círculo con el visto y el color verde esto implica que el curso guía se lo revisó sección por sección y unidad por unidad mi progreso una vez que haya terminado todos estos tópicos continúo con el módulo 1 que tiene la estructura del saber saber hacer y saber ser en el saber ustedes obtendrán todos los contenidos que el curso y el módulo disponen en este caso ustedes miren en la parte superior estos íconos secuenciales que le determinan el camino a seguir en este caso tenemos el módulo usted en la parte de abajo va a tener sus instrucciones y acá va a tener un archivo una guía del módulo cada módulo tiene una guía en la cual usted debe leerlos detenidamente y seguir las instrucciones del caso una vez que haya terminado con la guía venimos al siguiente unidad miren aquí manejamos la metodología aquí empezamos ya con los tópicos con los contenidos en este caso puntual el sentipensar maneja un texto una actividad y en este caso puntual maneja un material visual donde usted debe leer y adentrarse al tema en un contexto de entender en este caso su sentir y pensar de estos temas avanzamos tenemos la cosmovisión donde igual usted tiene una actividad va a tener material audiovisual y algunas reflexiones que le indicamos que lo analice importante todos estos videos tome apuntes analícelo y reflexione en base a esto va a ser el cuestionario final del curso vamos a tener otro tópico con el mismo contexto y en este caso tenemos una lectura complementaria miren acá damos un clic y vamos a tener un artículo en este caso clases de cosmovisiones que van a determinar y reforzar el tema expuesto continuamos igual con los diferentes tópicos de este módulo igual tenemos lecturas complementarias tenemos acá el artículo para leer y por último vamos a tener en el saber hacer vamos a tener las actividades que usted debe desarrollar en este caso puntual se solicita dos actividades un mapa conceptual y un mapa mental se sugiere utilizar estos recursos didácticos en línea en este caso son herramientas informáticas lúdicas colaborativas que le ayudará a poder plasmar un mapa mental o conceptual o alguna herramienta que usted la maneje el proceso el proceso que describe y acá le señala el repositorio donde usted debe subir su archivo del mapa conceptual y del mapa mental estos repositorios son los que recepta sus actividades una vez que desarrolle esto dependiendo del módulo va a tener un foro para que debe compartir y un cuestionario de verificación en este caso tenemos cinco preguntas de opción múltiple que usted debe contestarlas y enviarlas va a tener tres intentos ¿cuál es el objetivo de este cuestionario de verificación? en cierta forma darles los tópicos que usted debe reforzar para su cuestionario final tome en cuenta muy importante y estratégico una vez que termine esto pasamos ya al siguiente módulo ustedes pueden ver en la parte izquierda módulo 2 cosmovisión andina que es nuestro módulo 2 rápidamente tiene el mismo esquema tiene una guía tiene la metodología y tiene ya la sección con sus unidades en este caso cosmovisión andina damos aquí un extracto global damos una introducción de temas muy importantes muy importantes son estos pequeños textos que ponemos son la base el centro del tema en la cual usted debe tener y apuntar muy claro una actividad de observe y sistematice y tome apuntes de este material audiovisual este material audiovisual ha sido escogido y seleccionado justamente con el propósito de compartir si compartir en el cosmos tecnológico que es el internet temas que contribuyan al módulo planteado una vez que usted haga la reflexión de la del video se sugiere hacer un resumen de cinco páginas en este caso puntual y subirlas al repositorio que se encuentra abajo una vez que usted lo suba ha cumplido esta actividad lo importante al hacer esta reflexión este resumen usted está contribuyendo para aprobar su curso continuamos al siguiente punto miren dos cero dos uno en este dos uno igual tenemos el tema puntual las categorías del mundo andino o las perspectivas del mundo andino que dentro de la universidad damos desde una reflexión propia desde la cosmovisión de su pueblo de su nacionalidad proponemos varias perspectivas del origen de la cosmovisión están los tópicos material complementario son artículos académicos que complementan en este caso el tema videos videos reflexión y la actividad hacia abajo tenemos el tema materia complementario video la reflexión y el saber hacer la actividad y los repositorios si ustedes pueden analizar esta temática que incluye un material audiovisual donde queremos el aprendizaje a través de la observación y la sintetización de material audiovisual que es mucho más lúdico el material de reflexión en la cual usted utiliza sus saberes sistematiza y obviamente usted está entrenándose para contribuir a la aprobación de recursos y por último igual tenemos la verificación la verificación y termina en este caso tenemos cosmovisión galina tenemos varios tópicos saber uno saber dos saber tres que lo vamos a revisar saber uno dos y tres cada uno tiene tópicos este módulo es el más fuerte pero el que usted debe poner la mayor atención saber hacer las actividades y el saber hacer la verificación el módulo tres es una guía de la cosmovisión de los pueblos nacionalidades que va a complementar la cosmovisión latina entonces esa es la temática al final de esto se habilitará el cuestionario final en la cual vamos a establecer una fecha y un horario donde todos van a dar en línea este cuestionario con el fin de aprobar su curso seguros que lo aprobarán con disciplina y sobre todo ¿no? trabajen en comunidad con sus compañeros docentes este es el curso mi nombre es Carlos Molina como parte del equipo de la Mauta Iguasi compartiendo y tejiendo intersaberes y interaprendizajes en estos cursos virtuales pero llenos de armonía complementaridad y reciprocidad hacia todos ustedes compañeros docentes Yuppe Chani mucha suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!